¿Cuál es el impacto de la actividad minera en el medio ambiente y la salud de los seres vivos que lo habitan? El doctor Armando Flores de la Torre nos lo explica. Mi línea de investigación es el análisis del impacto de la minería en las zonas aledañas y en el proceso de salud de enfermedad. Nos dedicamos a la cuantificación de metales pesados, entre ellos plomo, zinc, cadmio, arsénico, cromo, manganeso, hierro, en diferentes matrices como suelos, agua, plantas y buscamos alternativas de remediación a través de la transformación de materia orgánica en biocarbones, a través del uso de bacterias, a través del uso de algunas otras matrices para la búsqueda de remediación de estas zonas mineras abandonadas que abundan en nuestro territorio zacatecano, ya que la minería es una de las actividades predominantes como actividad económica en Zacatecas. En esta búsqueda hemos transformado plantas en biocarbon, hemos transformado residuos orgánicos provenientes de mango, de aguacate, en biocarbon que estamos haciendo análisis para la retención de metales en estos materiales y hemos secuenciado algunas bacterias que se encuentran presentes tanto en residuos mineros de Concepción del Oro como de Zacatecas y que son bacterias que tienen cierta tolerancia a los metales y nos ayudan con la biotransformación para la biodisponibilidad de los mismos en las plantas. Nuestro objetivo integral es encontrar una estrategia que involucre materiales como biocarbon, plantas y bacterias que nos ayuden a sellar, a generar una capa de material orgánico alrededor de todos nuestros residuos mineros para evitar la movilidad por fenómenos como la lixiviación que va a la contaminación de mantos friáticos y canales de aguas subterráneas y además evitar el flujo de estos materiales o metales a través del viento. Y tenemos alumnos de licenciatura, de maestría que nos ayudan con estos proyectos. Estamos haciendo también actualmente un análisis de poblaciones alrededor de zonas mineras, poblados que tienen también condiciones extremas de cuestiones de economía y de dónde pueden obtener el agua. Estamos haciendo esos estudios en la actualidad y de materiales de los cuales se alimentan ganado que se produce en estas zonas. Esto lo estamos desarrollando en el Laboratorio de Toxicología y Farmacia en cooperación con el cuerpo académico, como mencionaba, la doctora Angela López Luna, el doctor Jaime Cardoso Ortiz, la doctora Mariana Ramírez Herrera, el doctor Víctor Manuel Escodo Espinosa, que se está incorporando también a trabajar con nosotros para la búsqueda de estas alternativas. No queremos alarmar a la población. Lo que se trata es buscar una estrategia de remediación de esta actividad tan importante económica minera y que se pueda desarrollar de una forma más sustentable a través de estas técnicas de pre-remediación de estos residuos mineros, con la ayuda de, como les decía, de bacterias, de materia orgánica transformada y de plantas que finalmente sobreviven en estas condiciones adversas de los residuos mineros.